Música Nos hemos trasladado hasta Lima Norte, estamos en Los Olivos, exactamente a un centro de atención de la SUNAT para que nos pueda orientar sobre el impuesto a la renta, la cual nos han negado el acceso, nos dijeron que no podemos grabar dentro de las instalaciones de la SUNAT y vamos a consultar algunos estudios contables para ver si nos pueden orientar sobre el impuesto a la renta, qué sabemos de impuesto a la renta, si estamos realmente informados o no de la determinación de la renta o a qué régimen pertenecemos a lo que es el impuesto a la renta. Hola amigos, muy buenas tardes, mi nombre es Héctor Quiatipula, estudiante de Contabilidad del Instituto Superior Tecnológico Telesub. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablarles sobre regímenes tributarios que existen en la actualidad. Vamos a desarrollar un ejemplo didáctico, un ejemplo práctico de las diferencias entre el RUS, el régimen especial y el nuevo régimen MIPE tributario. Bueno, con el decreto ejecutivo en el 2017 aprobó con el decreto legislativo 1269 el régimen MIPE tributario. Hace que sea más versátil el manejo del impuesto a la renta y también con el nuevo decreto legislativo 1270 en resumidas cuentas, con el decreto legislativo 1270 el RUS cambia. Antes el RUS tenía cinco categorías, ahora solo entran en vigencia las dos primeras categorías. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos que están iniciando un negocio, básicamente este escenario que pueden ver es una comparación para ver qué tipo de régimen tributario es que me va a convenir estar, ya sea en el RUS, en el régimen especial o en el régimen MIPE tributario. Bueno, para ir avanzando en este proceso de los régimen tributarios, por ejemplo, en el nuevo RUS, cuando uno se acoge al nuevo RUS, ¿qué nos dice la normativa del nuevo RUS en sus dos categorías, ya ahora último aprobado por el decreto legislativo 1270? Tenemos la primera categoría que nos dice que nuestras ventas, si es hasta los 5000, pagaremos solo 20 soles. Y en la segunda categoría que nos habla también que nuestras ventas llegan hasta los 8000, pagaremos los 50 soles. En este pizarra les he puesto un ejemplo de un ejercicio anual de una empresa, una empresa X, donde el ejercicio, por ejemplo, en febrero, marzo, abril, en todo el año, de febrero hasta diciembre, ¿cuánto es que vende esta empresa? En febrero tuvo un movimiento de 4000, en marzo tuvo un movimiento de 5000, en abril tuvo un movimiento de 6000. Entonces, si en febrero esta empresa vende 4000, el ejercicio normalmente se paga al mes siguiente. Entonces, esta empresa, si inicia sus actividades en febrero, tendrá que pagar en marzo. Entonces, esta empresa es que vende 4000 soles en febrero, pero lo paga en marzo. ¿Cuánto tiene que pagar? 20 soles. ¿Por qué? Porque no pasan los 5000 soles. Si la empresa X pasara, suponiendo giras 5000, uno, tendrías que pagar ya no 20 soles, sino 50 soles. Entonces, ya estarías en el segundo escalón, o sea, en la segunda categoría de lo que es en el nuevo RUSS. Entonces, esta empresa tiene sus movimientos, es una empresa comercial que vende. En marzo vende 5000, también como no pasa los 5000, tiene que pagar los 20 soles. En abril vende 6000, paga 50 soles. En mayo vende 5600, paga 50 soles. En junio vende 4500, tiene que pagar 20 soles. En julio vende 7200, tiene que pagar 50 soles. Así sucesivamente, al final vamos a incidir en el movimiento anual. Esta empresa X en todo el año vende 64.550 soles. Y la misma empresa en todo el año hace sus compras por 48.755 soles. Entonces, esta empresa en todo el año, ¿cuánto de impuesto es lo que paga estando en el nuevo RUSS? Paga todos los montos mensuales y la sumatoria total es 410 soles, es lo que paga esta empresa. 410 soles paga en todo el año esta empresa. Y ahora, ¿cuál es la diferencia con el régimen especial? Tengamos en cuenta que en el régimen especial pagamos dos impuestos. Pagamos lo que es el IGB y pagamos el impuesto a la renta. Entonces, el ejemplo va con la misma empresa. Esta empresa vende 4.000 soles en el periodo febrero y compra 3.600. El impuesto resultante, ya todos conocen lo que es la deducción del IGB. Sacamos del IGB de 4.000 por 18%, 3.600 por 18%. La diferencia lo trasladamos aquí. 72 soles es la diferencia del impuesto que tiene que pagar el impuesto general a las ventas. ¿Y qué impuesto más tengo que pagar? El impuesto a la renta. El impuesto a la renta que es mensual. ¿Cuánto tengo que pagar? 60 soles de las ventas netas. ¿Este 60 de dónde viene? De aquí, de 4.000 soles. Entonces, en ese periodo de febrero, yo tengo que pagar 72 soles más 60 soles de impuesto a la renta. 72 soles, que es el IGB, más 60 soles, que es el impuesto a la renta. Lo mismo hacemos para todos los meses. Lo trasladamos, sacamos el 18%, la diferencia, el impuesto resultante, 90 soles, 216. Y vamos al periodo anual. ¿Cuánto tengo que pagar en todo este año? 2.339 soles de impuesto general a las ventas. ¿Y cuánto tengo que pagar de renta? 848 soles. ¿Por qué? Porque mensualmente se paga 1.5% de impuesto a la renta en el régimen especial. Ahora, vamos con el régimen hipotributario. El régimen hipotributario nos dice, la norma nos dice, básicamente van a las utilidades. Esto se trabaja a la utilidad, o sea, al estado de ganancias y pérdidas. A la que dicen, a la de ganancias y pérdidas. Por ejemplo, en el régimen hipotributario, el IGB es lo mismo en ambos casos del régimen especial y la renta es lo mismo. La única diferencia que la norma nos dice es que debemos pagar, en este caso, el 1% de impuesto a la renta. Entonces, para determinar el impuesto a la renta, ¿de dónde sacamos? De 4.000. 4.000 por 1%, ¿cuánto es? 40 soles. Entonces, ponemos los 40 soles. Entonces, en este periodo, ¿cuánto tengo que pagar? 72 más 40 soles de impuesto. 72 soles que el impuesto genera a las ventas y 40 soles que es el impuesto a la renta que tengo que pagar. Entonces, totalizamos esto en lo que es anual. ¿Cuánto de impuesto tengo que pagar? 2.339 soles. Entonces, lo mismo que el régimen especial, igualito, porque el impuesto general a las ventas es el 18% que no cambia. La única diferencia en el régimen tributario es el 1% que tienes que pagar contra el 1.5% que pagas de impuesto general, no de impuesto a la renta. Entonces, totalizamos esto. ¿Cuánto? Estos son los pagos anticipados que normalmente pagas. 556 soles pago de impuesto a la renta en todo el año. 566 soles es lo que pago en un año. Entonces, para determinar el impuesto de tercera categoría, nuestro impuesto resultante a pagar, ¿qué es lo que hacemos? Salamos este monto, que es las ventas anuales, las ventas mensuales sumados. Incidimos en este punto, que es $64,550. Lo trasladamos a nuestras ventas totales, que es $64,550. Y también tenemos nuestras compras. Nuestras compras anuales, la suma de todas nuestras compras anuales, que es $48,755 soles, también lo trasladamos en este punto. La diferencia es nuestra utilidad. $15,795 soles. En la norma, en el nuevo régimen MIPA tributario, nos dice que nuestra utilidad no debe superar los 15 UITs. Y si superara los 15 UITs, tendríamos que pagar el 29.5%. Entonces, como nuestra utilidad no supera los 15 UITs, estamos acogidos en el nuevo régimen MIPA tributario, que es el 10%. ¿Cuánto tengo que pagar el impuesto a la renta? $15,795 por el 10%, que es $1,580. ¿Y cuánto pagué en todo el año? $566 soles. La diferencia a pagar, $1,014 soles. Entonces, ¿y cuánto pagué en todo el año? Impuesto total de impuestos, $3,353 soles a pagar. Bien, entonces, aquí hemos hecho una explicación de, más o menos, de cómo es la diferencia del RUZ, a diferencia del régimen especial y régimen MIPA tributario. Aquí ya podemos, digamos, ver a qué régimen nos podemos acoger. Con una salvedad del caso, solo que en el RUZ, solo puedes girar boletas de venta, no puedes girar otro tipo de documentos. En el régimen especial, puedes girar todo tipo de documentos. También puedes deducir las compras, ya sea cuando más compras hagas o más, ya tendrás menos utilidad. Ya, entonces, puedes deducir facturas, puedes deducir boletos de viaje, todo tipo de documentos. Lo mismo en el régimen MIPA tributario. Entonces, podemos apreciar la diferencia entre 410 que pagas de impuesto cuando estás en el nuevo RUZ versus los impuestos resultantes que tienes que pagar estando en el régimen especial y en el régimen MIPA tributario. Entonces, ese sería todo, tendríamos que, digamos, bueno, ese sería todo para dar la explicación para que puedan, de repente, de alguna forma, acogerse a un nuevo régimen tributario. Bueno, ese sería todo, amigo. Muchas gracias.